Buenos días compañeras, regidores importantes de la Comisión del 173 Públicas Municipales. Gracias por su asistencia a esta 13ª sesión ordinaria, una que se debe hacer a las decisiones del Palacio Municipal, siendo a las 12 horas con 13 minutos, el día de hoy es 21 de octubre del año 2022, en el formulario de los artículos 57, 58, 59 y 74, y demás aplicables arreglamentos para el funcionamiento interno de sesiones de departamento profesional de Tornolá, damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria Técnica nombrar lista de asistencia. Sí, gracias, Regidor Presidente, y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Sandovilla. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Davaro Fernández. A la presentación. A esa regidoria recibimos un oficio de nomenclatura SR-KYDH-0183-222, que tiene por asunto justificada la asistencia de la regidora Karen Yesenia Davaro Fernández, ya que por cuestiones de agenda le fue imposible asistir, mandando en su representación al licenciado Ricardo Alejandro Gutiérrez. Gracias. Gracias. Les pregunto, señor Regidor, si es aprobado el licenciado de inasistencia de la regidora Karen, manifiesta si levantamos su mano. Regidor, le informo que es aprobado el licenciado de inasistencia de la regidora Karen. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este acto de ayuntamiento constitucional de Tornado Jalisco, se declara la existencia del pueblo legal para sesionar y se declaran validos los acuerdos que de ellas se emanen, siendo las dos horas con 15 minutos del día viernes 21 de octubre del 2022, agradeciendo la asistencia de mis compañeras legisladoras y en consecuencia solicito a la secretaria técnica que continúe con la orden de la ley. Como lo señala el regidor. Pasando al segundo punto que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración de informe legal. Punto número dos. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número cuatro. Propuesta de dictamen de acuerdo número 189. Punto número cinco. Informe de turnos recibidos. Punto número seis. De conformidad al artículo 71, petición de prórroga para los acuerdos 296, 297 y 326. Punto número siete. Asuntos varios. Y punto número ocho. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bien, nada más tengo observación. ¿Es 298 o 297? Gracias. Gracias. En su meta, a su consideración, el orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobar. Perdido presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Gracias. Pasando al... Sí, sí. Sí, sí. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura de acta de sesión anterior, de fecha 27 de septiembre de 2022 y en su caso aprobación. Gracias. Que someta a consideración, regidores, que se omita la lectura, así como el que se apruebe te informo, ya ha sido aprobada por mayoría a la audición de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2022. Sí. 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 Es la propuesta del dictamen de acuerdo número 189. Les informo su resolución con el siguiente punto de acuerdo. Es único. Resulta improcedente la iniciativa de acuerdo municipal 189 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, queda abierta la posibilidad de gestionar recursos ante las instancias del gobierno federal o estatal u otras y así considera llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema idóneo para la ejecución de la obra del denominado edificio administrativo. Gracias. Compañeras regidoras, en este momento se deja abierta para su discusión el presente dictamen que con antelación fue enviado a sus colegios electorales para su previsión. Según sea el caso, les pregunto a ustedes si desean hacer algún comentario o aportación respecto a la presente dictamen en votación económica, les solicito su aprobación. Nada más para antes, usted regidor. Sí, señora. ¿Se va a votar ahorita por parte de la Comisión de Obras? Así es. ¿Y se va a mandar a la de acción para la exposición? Así es. Así es. Así es, ese sí, consejo. Gracias. Bien, no hay ninguna aportación de nadie. Seguramente, secretario. Regidor, le informo que el dictamen de acuerdo número 189 ha sido aprobado por mayoría. Gracias. Secretario Solito, usted continúe con el orden del día de la presente sesión. Continúo con el quinto punto del orden del día, solo para dar cuenta de los firmes recibidos a esta comisión el día 14 de octubre del presente año. Acuerdo número 380, 384, 385 y 387. Gracias. Muchas gracias. Respecto a este punto, ¿tienen algún comentario? No. Bien. Pasando al sexto punto del orden del día, de conformidad al artículo 71 del Reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones de la Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, le solicito a regidoras prórroga para la emisión del dictamen de los acuerdos 296, 297 y 326. Toda vez que no se ha recibido el soporte técnico y las dependencias correspondientes, levante su mano si es de aprobarse. Regidor, le informo que es aprobada la prórroga para la emisión del dictamen de los acuerdos 296, 297 y 326. Gracias. Continúo con el favor. Pasando al séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios, usted trae un tema especial, ¿verdad? Sí. ¿Está abierta para asuntos varios, si alguien quiere hacer algún comentario o esternar alguna información? No, no, no. Bien, yo sí iba a hacer uso de la palabra para informarles acerca de una iniciativa que realicé el mes pasado, tocante a la reubicación del día que se adaptó a los domingos, para lo cual ya tiene un oficio a la Comisaría de Realidad e Inteligencia del Gobierno de Estado para que nos dicten un dictamen si es de aprobarse o no es de aprobarse. Si lo están aplicando, pueden tomarlo para que vean que estamos haciendo en tiempo y forma y bajo reglamento las cosas. Ya con ese dictamen nosotros tenemos la facultad de citar a las siguientes condiciones o en su caso de dependencias, para ir socializando este proyecto. Quiero hacer la siguiente aclaración, esto no es como una felicidad de desterrar comerciantes, sino por el contrario, y tampoco quiero colgarme un pergamino de siluices esto. Por indicación del señor presidente y de la mayoría de ciudadanía, de vecinos y gente aledaña de esas colonias, nos han dicho que es muy difícil transitar los días domingos por el tiangues que se presenta ahí día a día, porque no hay realidades colectoras más que la que se está en el tiangues y la de constitución. Entonces, con la apertura de la cruz verde que se aproxima a su innovación, va a ser imposible el tránsito de los servicios de emergencia, porque se colapsa completamente. Es por tal motivo que yo estoy pidiendo, por ahí hice a la Secretaría de Inteligencia Vial, le presenté un proyecto donde estoy señalando las ubicaciones para que ellos tomen cartas en el asunto, monitoreen y hagan las gestiones correspondientes para que nos invitan un dictamen, sea favorable o no sea favorable. Para así ya nosotros sentarnos aquí en la Comisión y ver qué realidad hacemos. Dicen que no es para que lo seguimos adelante, que lo paramos, pero ya una vez que nos den ese dictamen, ya podemos socializarlo ante la ciudadanía. Todo esto no es con ninguna felidad de acabar con los comercios, ni desterrarlo, ni nada de eso. Es con la realidad hacia el futuro, de ver que esto tenga una trascendencia bien para todos. Algunas personas tienen todavía la creencia que Zalatitán es un pueblo, es un rancho. Es una ciudad en transformación, que necesita lo mismo que Zapopan en sus colonias, lo mismo que Taquepaque en sus colonias y Guadalajara. No tenemos vealidades, no tenemos circulación, no tenemos vealidades. Estamos completamente entrampados prácticamente. Imagínense ustedes que llegue a existir la Cruz Verde, que va muy avanzada, me da mucho gusto. Por ahí ya están tapando el canal, ya hay para empezar a colar el canal, ya tumbaron todo el edificio que había antiguo, ya pusieron una plancha para empezar a edificar el barrio con mucho avance. Yo creo que esto no tardará, no tardará cuando muchos de los cinco o seis meses pudieran estar en funciones. Y si nosotros no tenemos lealidades adecuadas, ¿qué vamos a hacer? Yo he hecho estudios, de acuerdo a mi capacidad y criterio de socialización con las gentes, donde yo pretendo ubicarlo es en la calle de Trincheras y calle Colón, y bajar esa libertad, donde los días martes hay un cañez que se instala en esas partes. Entonces prácticamente son 150 metros de distancia de donde está ubicado el dictamen de solidaridad, a donde pretendo ubicarlo son 150 metros, ya pudimos y vendimos las cosas, son 150 metros. Y con una facilidad y una apertura de ir hacia el parque de la solidaridad, que son como seis, siete cuadras, que caen perfectamente. No se va a quitar a nadie, nada más se va a reubicar, siempre y cuando el dictamen sea favorable, ¿sí? Para poderlo sociabilizar, tanto con comerciantes como con vecinos, nada va a ser fuera de la ley. Si el dictamen no es favorable, ¿sí? Y hablé con la inteligencia y me dijo que le parecía muy prudente y me hizo un comentario. ¿Qué les parecería a ustedes, como vecinos de ahí, que hiciéramos, independientemente de esa realidad, un parque real de la calle Loma Bonita hasta Basillo Badí? Es una calle rápida. Hacer un parque real, ¿qué es un parque real? Pues no dejar de estacionar a nadie. Que sea rápida la salida. Porque las calles estas, que son así, y la otra es así. Los domingos se colapsan Loma Bonita, no hay paso. Son diez calles que todas copan en el canis. No tenemos esto. No hay circulación. Imagínense con los servicios de emergencia muertos. Yo más pongo a consideración de ustedes, ¿qué es más importante? ¿La vida de una persona o qué otra cosa puede ser más importante? Que se ponga en riesgo. Así dice la constitución, que es priorizar la vida. Exactamente. Entonces, esto yo quiero que quede bien claro. No es una ocurrencia, no son las realidades a las que las vamos a estar enfrentando. Si tenemos infraestructura necesaria con realidades, eso nos va a favorecer mucho. Entonces, los pongo a su consideración. ¿Alguien es cuestión de analizarlo? Realmente ahí ya, este, incluso están haciendo un fraccionamiento ahí en el Rosario, están haciendo un fraccionamiento ahí en la calle de Industria. Sí. Y van a hacer, de parecer, torres. Entonces, esos, ese tipo de fraccionamientos hacen que haya mucha población en pequeños espacios. Y precisamente venía observando, decían, bueno, por dónde va a salir toda esta gente de este fraccionamiento. Porque prácticamente todos se lo están lanzando. O la única línea que digamos que está viable es la de Loma Bonita. Constitución Loma Bonita. Pero entonces ahí sería un cuello de botella en poco tiempo. Y si aparte va a estar el centro de salud, la realidad es que de ahí es donde va a estar el centro de salud. Y esa parte que van a tapar, sería cuestión de hacer un estudio, porque es más viable abrir hacia el parque que correr hacia el Salatitán. Porque hacia el Salatitán estamos rodeando. O sea, estamos utilizando, o sea, estamos haciendo como esto, ¿no? Rodeando. Y sin embargo, de ahí es donde se va a hacer la construcción, de ahí ya pueden salir al parque. O sea, de manera directa, sin necesidad de pasar por Salatitán o por ninguna otra columna. Y es, y hay, hay los espacios para que se pueda hacer con poco presupuesto. ¿Algo más...? ¿Son propiedades de los espacios? ¿Van a atrasar en la realidad? Sí. De hecho, ese mismo arroyo sigue corriendo. Sí, pero hay que tapar en el arroyo. O sea, es el mismo arroyo que van a... ¿Esta pista para el arroyo? No todo. Y aparte, bueno, supongo que sería cuestión a lo mejor de darnos una vuelta, de ir a verlo físicamente, ¿sí? Porque yo considero que sí es más viable correrlo hacia el parque y aparte sería como vialidad para toda la gente que no es un accidente nuevo, que correrlo o que habilitar hacia el lado de ese lado. Seguir cargando vialidad. Sí, porque sería así. Seguir cargando cuando hacia acá no teníamos una salida rápida hacia el parque. Y ya en el parque, pues ya tú tú dices... Sería una vialidad eterna. Ajá. Es un real tema. Pero sí está... digo, si les gustan podríamos ponernos de acuerdo y darnos una vuelta a la zona para ver esas calles, precisamente, porque no son muchas, digo, yo entiendo que pues no hay muchos recursos, pues tenemos que dar una manera de los priorizar, pero no le doy yo mucho sentido a rodearnos a la quinta, sino más bien además sacar ya recta esa caña. No sé, ¿usted sabe por qué entonces sería que hasta donde llega la... No, pero sí me gustaría responderlo. Sí, sí. Es que... aquí podemos nosotros pensar cómo podemos resolverlo. Claro. Pero si vamos al punto y veamos la circulación... Físicamente. Físicamente. Y sí sería adecuado ir precisamente el día que hay en Tianguis para que veamos este... las calles que recorren, las calles que están absorbiendo la circulación, el caos que se genera con el mismo Tianguis y las posibilidades que ambos proponen. Y que a lo mejor puede rebukarse el Tianguis y también puede... Claro, sí. ...hacer la realidad que propone la regidora. Claro. Porque este... pues a lo mejor pudiera abrirse esa realidad, pero no resolvería el problema de que se siga realizando la problemática del Tianguis. O sea, pero sí sería ir a hacer un recorrido en el día de Tianguis para que sepamos cuál es el impacto que se genera. Es el tema de los domingos. Los domingos. Y más que vos, por ejemplo, los domingos es que... Pues vamos. Los invitamos. Vamos por el patata. Para que vean la problemática que se vive ahí en cuestión del co-cristeamiento, que es insoportable. Insoportable. Si en días hábiles no se puede transitar. Hay una vez que no se puede. Cuando salen las escuelas, no se puede. No se puede. ¿Es el que se pone ahí a un lado de la plaza? Exactamente. Allá arranca la plaza hasta Rosario. Hasta Rosario. Hasta Rosario. Y son las únicas dos realidades. Lo que dice allá está bien. Para los traccionamientos, el día de la edad sí está bien. Pero... Es que no se proyectan esas sombras cuando se dan las unidades. Este... El problema que tenemos ahí los vecinos de Sardecar, que la verdad que ya no se puede. Ya no se puede. No se puede circular. Pues si gustan, pues vamos el domingo. Digo, yo no tengo ningún inconveniente. Ustedes pongan la hora y ahí nos vemos. A la hora que ustedes vengan. Yo estoy dispuesto. ¿Sí? A caminar el tenis para que... Realmente a las doce. A las doce. A las doce. Sí, se genera. Hasta las seis, siete de la noche. Que se levantan los teagistas y eso. Es un gran problema. ¿Sí? Y a la verdad podemos consultar a la gente que vive ahí, al cura del templo que está ahí en esta latita, que la plaza como queda... Hay muchas cosas. Muchas cosas. Que yo no quiero mencionarlas. Lo que me interesa es la vialidad. No los comerciantes. Los comerciantes se pueden ubicar una... Lo que dice Lucía es una muy buena opción para la gente que va a salir de esa... ¿Sabes algo? Cuatro. ¿Sí? ¿Y dónde nos veríamos? ¿Ustedes dirán? ¿La plaza? ¿La plaza? ¿La entrada del templo para no andarnos...? Sí. ¿Sí? Sí. Este... Once y media, ¿no parece bien? A la hora que estén bien. A los cuatro. Eh... Ahí viene dos cuatro. Sí. Sí, está bien. Once y media. Una plaza. Una plaza. Fuera del templo del antiguo. ¿Para no perder todo el tiempo? Sí. Bueno, ¿y qué oscone? Si las vemos más ahora. Pues ahí está de frente. Sí. De hecho, si partieramos... Bueno... Si agarráramos más bien el corte a la vez, como... como visualizando desde el centro de esa... ¿Pero cuál se va a hacer? ¿Pero cuál se va a hacer? ¿Perdón? La Cruz Verde. Ah. Desde la Cruz Verde hacia allá. Esta es la que está pasando. Vamos a volver a las once en la Cruz Verde del Rosario y ahí caminamos hacia esa. Ahí terminamos. Sí. Entonces, a las once en la Cruz Verde del Rosario. Sí. Esto es este... Es con la finalidad ya de habilidad alterna. ¿Sí? Porque a mí, cuando me permitan el dictamen, yo tengo que seguir mi vida. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Bien. Bueno, eso quería comentarles. Este... Otro comentario que quería hacer yo, a ver la realidad de los acuerdos que tenemos con Mirce, de dictamen es que el día en tiempo no se han oído absolutamente nada. Este... El tema que ahorita le preocupa ya al regidor es del acuerdo sesenta y seis, que se... que se dio hace muchísimo tiempo, que fue en noviembre del año pasado, respecto al drenaje de la pila de San Asparro. Está atorado, al igual que el de la calle Panteón y de la privada igualdad, que son los que ya se habían trabajado y estuvo el... este, yendo con las personas en el caso de igualdad del Panteón, ya estaban con un este... con un acuerdo, que un... las permutas de interreno, con pensiones del Estado ya habían accedido, se estuvieron haciendo las mesas, estuvieron viniendo aquí los de pensiones del Estado, ya estaba todo prácticamente, pues para ejecutarse. ¿Quién subió eso? Sí. Sí. Y este... y paró. Paró. Eh... en el mismo... pues por lo mismo, de que ahora ya no acceden, bueno, pues sí. Entonces, este... es el acuerdo número setenta y seis, es iniciativa con dispensa de trámite, entonces ya estaba con dictamen, con carácter de dictamen, y pues este... el regidor quiere... quiso que trajera este tema para ver ustedes qué sugerían ya respecto a esto, es un poco muy ejecutarlo, porque... pues sigue igual. Sigue igual y ya es un año de la presentación de este acuerdo. Que la gente sabe que es un acuerdo. En el reglamento, pues ya lo que no ha sido calucinado en el... en la comisión. Yo sugeriría que abocáramos... nos aboquemos al tema. O sea, ya directamente en pensiones, si mi sindicatura no lo puede resolver, pues hay que irnos a sucesor qué podemos revisar, qué lecciones podemos revisar, qué podemos, este... tratar... Digo, yo puse presidente de la comisión de hacienda y de alguna manera eso también me da la libertad de poder, este... hacer alguna... tratar de buscar una negociación con alguna superficie de los predios municipales y preguntas y demás, ¿no? Entonces, este... creo que con eso podríamos, este... acudir a pensiones nosotros para ver cómo está la situación y por qué no ha avanzado. este... por la temporalidad que lleva ya en la comisión creo que podría quedar ya, este... sin efecto. Y, este... pero no dejar el tema abandonado, sino que trabajarlo y una vez trabajado y ya teniendo una ruta que pueda volver a asumir usted, pero ya con una iniciativa con dispensa de trámite con los puntos resolutivos que le den solución a los, este... a los vecinos que están solicitando el apoyo. Bien. Yo quería, este... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Pidieron para ese... Sí. Sí. Pero son tres y tres meses, ¿no? Sí. Y estamos hablando de noviembre y estamos hablando de... Y es un año. Ya pasaron los dos tiempos. Quiero fomentarles que... No quiero ubicar las instancias correspondientes en la facultad de mí. En el caso, prácticamente le corresponde sindicatura gestional, pero con toda honestidad yo no veo, este... avances. No veo avances. Me he presentado, ya le hemos platicado, me comenta, este... dentro de 15 días ya tengo la solución. Pues no. Pues no. Pues no. Entonces yo quería citar a ellos y a personas que están involucradas con el tema este para que se pusieran de su duda vos dijeran no tiene razón por qué no se avanza. Que no se dice una cosa y luego se dice otra cosa y ya está listo. Va a ser esto, esto, y luego lo cambian. Entonces, creen que uno está moviendo, pues nosotros somos nosotros. Claro. Se dan propuestas asistencias superiores de nosotros o otras facultades que tienen que resolverlo y que no se ha avanzado en ese sentido. Por el mismo sistema está en el sentido de un plenaje en Guatá, en la pila. Es lo mismo. Ya no he mandado la pregunta en un terreno. Pues que siempre no. Y que tengo otro terreno. Bueno, vamos a verlo. Tampoco. La calle Panteón está parada. La calle Laurel están paradas. Entonces, es cuestión de estar trabajando eso y pues yo no veo resultados. si te da una mesa de trabajo, regidor, con las personas que están involucradas. Por ahí podemos retomar los temas que ellos ya tengan avanzados y por empezar de cero. Y a partir de ahí saber en qué podemos nosotros gestionar para que se impulse y se nos sobre el problema. Y informar a la gente que sí estamos trabajando. Que sí. Y dice a la gente también, a la comunidad, los vecinos, para que ellos también sean enterados en cuál es la situación que está aquí. Pues que ya querías apacultar para hacer eso. Para la próxima semana una mesa de trabajo, ¿les parece? Sí, pues que se pudieran incluir a alguien dirigido. Porque como todas estas zonas son ejidales, la realidad es que ahí es donde se ha estado con la investigación. Que ellos puedan también exponer que en esa misma mesa de trabajo puedan estar dirigidos. Para que vean o que explique también. Pues la mesa directiva, esa, 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 esa gestión la estaba, en la sindicatura en la que iba a tener acertamiento con el presidente elegido. Pero hasta el momento donde dice, ya voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir, nunca llega. Pues a lo mejor suponemos, como dice la regidora, se cita al presidente elegido. Sí, yo me encargo de invitar. Claro, que conozca y a lo mejor darle, darle lo que ya se ha platicado para que tengan un antecedente de ellos de lo que ya se ha visto. porque, ya no sabemos que están llegando de lo que es. Creo que, me dijo el síndico que había platicado con el presidente elegido el reto de noches. Ya ha platicado con él y que está a la disposición de las realidades aceptarlas, pues hacerlas, platicar con estos ejidatarios y hacerlas. pero, hasta que en ese momento no ha quedado, no veo ningún avance. Ya nos tiene casi ocho horas y meses también. Bueno, hasta que no lo escuchamos de su voz. Entonces, ¿les parece, que estemos haciendo una mesa del trabajo la próxima semana? Bueno, entonces, eso es lo que tenía que yo comentarles. Bueno, si se puede pasar, la sexta semana va a estar llena de actividades por la sesión y por la sesión y por la sesión y por la sesión. ¿Está bien? 15 días. Llevo un saludo de la ciudad de Banquil. A ver, ¿qué fecha? Más o menos, ¿la fecha no te salió 20? Empezó en noviembre. ¿Antes del día 20 del junio? ¿Les parece? Ah, sí, es que sí. Para dar unas posiciones en este espacio, este, guardar con la sesión. Bueno, sí, ¿cuándo podremos generarla? Porque ya ven que se vienen los días a ver y estas cosas. Este, el jueves 3 de noviembre ¿no le va a salir? ¿No le va a salir? ¿No le va a salir? ¿Está bien? Para que no se retorna mucho tiempo y necesitamos alguna semana para poder estar. ¿A qué hora? ¿Tenemos algo jueves 3 de noviembre? ¿No? A la hora de que estén las dosis. Ya como invitados voy a invitar a la sesión de elegido, a los vecinos. Pues, por ejemplo, yo creo que con uno de los carros ahí, ¿no? Y me dice, ¿no? ¿Cómo me ha hablado a su cosa? Entonces, yo estoy esperando todavía. ¿Por qué voy a hablar, si no tengo su cosa? No, no. Y fíjense que, yo voy a invitar a una señora que este, vino con nosotros a Doña Carta. Y este, el hijo de Doña Marta es el dueño del predio donde quieren atravesar el delenaje. y dice ella, este, pues, mi hijo ya ha estado, y primero dijo, pues, sí, estuvo con toda la voluntad, pero como se le están enfriendo las cosas, pues, él ya levantó agua, ya consumió algo, y pues, así está más, señor, que te hagan una pregunta, ¿no? Este, pero bueno, podemos invitarnos a ellos también para que escuchemos cuál es su, su punto de negociación, que pudieran ellos preguntar esa, esa fracción interna, para que no se tenga. Los vecinos, invitar también a horas públicas, a los involucrados. Al, este, al vecino que puede ser afectado. Claro. Para que consideres a Doña Marta, te vas a invitar a ahorita a Doña Marta. ¿Está muy bien? Sí. Está, está perfecto. Bien. Sería lo que quería expresar. ¿Alguien quiere comentar sobre algún asunto valio? Eh, el tema de, bueno, ¿qué trae desde el inicio, de ahí, de la cabeza, de la Aurel? Ahí está. ¿Está dentro de esas últimas pasas de trabajo? En el 66. ¿Se va a tocar en esa mesa? Sí. Sí, También involucre a la gente que está en la calle. Ahí está. ¿Será la Aurel, Panteón, y la de Aurel? Igualdad. Es, la Aurel, Panteón, Igualdad, y la pila de San Gastón. Son todos del acuerdo 66. Ahí están todos. Bien. Entonces, ¿a qué invitamos? Ajá. Es importante, que la gente se crea que estamos trabajando, pues, nos concierne a nosotros. Aquí la situación, la cuestión, pues, estamos... Exactamente, la atención legal. Bien. Entonces, continuamos. Asimismo, le informo que ha sido votado el séptimo punto de asuntos varios, por lo que pasaremos al octavo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la comisita sesión. Gracias. Para dar cumplimiento del octavo y último punto, establecido el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión permanente de duras públicas municipales, con anteriores ganas por colaborar a la vez sin tercera sección o primera de la comisión, siendo las 12 horas con 42 minutos de este viernes 21 de octubre. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes. Gracias. 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 Entonces, al ratito, se lo mandamos a la edad de oficio para la televisión. Gracias.